Música Hicimos venir a hacer esta visita a nuestro futuro edificio consistorial que está en construcción junto con algunos de nuestros concejales Esta visita de manera no inspectiva pero sí sorpresiva para que nos informara la empresa en que estado está y hoy día nos informa que está en un 15% de avance, ¿cierto? Debido a la pandemia y otras situaciones están trabajando hoy día en poder apurar lo que pase pueda el proceso para que este edificio esté entregado en el plazo que corresponde y quede a mediados del próximo año